La comunidad de Andalucía se encuentra reacia a aceptar el proyecto minero en vista del impacto ambiental que podría ocasionar en el río que abastece el municipio tanto como Bugalagrande como de Andalucía. La reunión informativa previa a la audiencia ambiental que pretende la licencia para que la empresa minera opere en río Bugalagrande ha causado polémica entre la comunidad tanto del municipio de Bugalagrande como de Andalucía. Frente a lo que hemos estudiado, frente a varios estudios que se han generado, frente a la extracción de material de los ríos, claro que se generan grandes impactos ambientales. El tema es que la empresa Mining Group Corporation está presentando unos estudios que verdaderamente nos deja con unas grandes dudas. Los estudios deben de ser muy enfáticos y deben de ser muy reales. Aquí se va a generar un impacto ambiental grandísimo con esta extracción que quieren ellos realizar en el río Bugalagrande. Lógicamente como líder ciudadano no estoy de acuerdo y vamos a hacer el llamado a la comunidad a que nos acompañe en una posición negativa frente a lo que quiere esta empresa y que verdaderamente son daños catastróficos. Nuestro río está perdiendo el 1.8% de caudal cada 10 años y verdaderamente cuando se tocan los lechos de los ríos frente a la extracción pues se genera que las aguas se vayan vía subterránea y vamos a tener menos caudal. Los impactos que se van a generar con los pequeños extractores de material o los extractores artesanales pues verdaderamente van a quedar sin trabajo. A estas personas tenemos que defenderlas y vamos a defenderlas de manera jurídica, de manera en movilización social, presentando la oposición a esto. Esto tenemos que estar en oposición frente a esta licencia que quiere generar Mining Group acá en Bugalagrande. Nosotros primero que todo es el tema del impacto ambiental y que 5 kilómetros abajo de donde se va a dar la explotación del material de arrastre queda la bocatoma en donde se toma, valga la redundancia, se toma el agua del río para Andalucía. Entonces nosotros por eso no estamos de acuerdo, ahí toma el agua de Andalucía y Bugalagrande. Entonces por eso nosotros no estamos de acuerdo. Aparte porque hablan de material de arrastre, de hacer unos huecos en la playa del río y realmente que tienen que con una profundidad de un metro con 50, eso quién lo va a controlar, cómo vamos a recuperar el medio ambiente, cómo vamos a recuperar nuestro río. Nosotros estamos muy conscientes de que si ese tipo de licencia se da, vamos a tener problemas la comunidad y el agua. La comunidad espera el apoyo de la administración municipal de ambas alcaldías, de Bugalagrande y Andalucía, que la audiencia que se realizará el 17 de mayo ponga fin a la posibilidad de una licencia ambiental que consideran no tiene garantías de cuidar y conservar el río Bugalagrande.